Hola, soy David Ochoa de Byte Podcast y en esta ocasión les traigo la reseña del Samsung Jet, un teléfono 3G con pantalla táctil, muy delgado y ya está disponible en México. Pues este es el Samsung Jet, el teléfono que vamos a reseñar en esta ocasión, como siempre vamos a ver qué es lo que trae la caja, es una caja dura, muy elegante, este es un teléfono de gama alta que está disponible aquí en México en Telcel, vamos a ver primero los contenidos de la caja, tiene su manual, tiene su software para Windows que está bien hecho, tiene muchas funciones, pero la verdad está muy lento, ya lo estuve probando y desafortunadamente es así, esta es la funda de piel, tenemos en la caja también los audífonos, esto que les permite usarlo como manos libres alámbrico y a donde también le pueden conectar los audífonos que trae, son los audífonos de gomita que están buenos, pero esta entrada y la del teléfono son de 3.5 milímetros, es decir, estándar para que ustedes le puedan conectar cualquier tipo de audífonos, este es el cargador que tiene una entrada micro USB, así se carga y este es el cable que pueden usar para conectar la computadora, también micro USB de este lado y USB para su computadora, también les ofrecen aquí en el paquete una tarjeta adaptadora para su micro SD, si ustedes la quieren usar, estos son los contenidos de la caja, de este que es un teléfono de gama alta, es un Samsung S8000, GTS 8000, que vamos a ver que es lo que tiene por fuera y por lo pronto empezamos por los lados, aquí tenemos las teclas de volumen a un lado, de este otro lado no tiene nada, es como pueden ustedes ver, es un teléfono muy delgado, tiene pantalla táctil, tiene 3 teclas al frente, ya saben, para llamar y colgar, para encenderlo, tienen también una tecla de menú, de este otro lado tenemos el botón de la cámara, un botón que activa un menú multimedia, que les voy a mostrar un momento, y el botón para bloquear y desbloquear la pantalla táctil precisamente, la bocina por la parte de arriba tiene el conector que ya les mencioné, es 3.5 estándar y este es el conector múltiple para que ustedes a través del USB, micro USB que les mencioné, conecten la batería o conecten por ejemplo el cable USB para conectarlo a su computador por la parte de abajo no tiene nada, únicamente como le abrimos, ahí está la pila, ahí está el sim, y por la parte de atrás ustedes pueden ver la cámara, una cámara de 5 megapíxeles con doble flash, con autoenfoque, esta es una cámara alterna porque este teléfono que ya les dije que es 3G, soporta videoconferencia, ahora sí vamos a encenderlo, este teléfono tiene una pantalla AM OLED, es decir, eso significa que tiene una pantalla muy brillante, está muy padre en ese aspecto, bajo el sol, en condiciones normales brilla mucho y en condiciones difíciles difíciles también, es una maravilla la pantalla que tiene este teléfono, también tiene GPS, tiene Wi-Fi, aquí pueden ver ustedes dos de los widgets, si han usado un Samsung verán o sabrán que tiene una variedad de widgets que están disponibles acá guardaditos y cuando ustedes los pasan a su escritorio, pues ahí se quedan, pueden tener varios que ahorita les voy a enseñar, este es un teléfono que como les dije tiene Wi-Fi y aquí pueden ustedes ver el widget de Wi-Fi y lo activamos simplemente tocando la pantalla y le decimos vamos a buscar, está buscando las redes disponibles cerca de aquí, aquí hay un montón como pueden ustedes ver, vamos a desactivarlo y de la misma manera se activa el Bluetooth, estos son unos widgets que están en la primera de las tres pantallas, ustedes pueden ver que aquí hay otra pantalla en donde no tengo ningún widget pero cada fondo de ella es personalizable y finalmente la tercera pantalla donde tengo tres widgets, uno que incluye el reproductor de música, ahí pueden ustedes escuchar una de las canciones, vamos a pararlo, también está el teclado para que ustedes hagan llamadas, los contactos, mensajes y el menú, el uno tiene todas las aplicaciones y también son en este caso tres pantallas, vamos a ver, esta es la del medio y esta es la final y ahí están todas las aplicaciones que son un montón, este teléfono tiene 2 GB de memoria interna y una tarjeta micro SD de 4 GB, creo que también pueden ustedes actualizar a 16 GB, entre las cosas que me han llamado la atención es la cámara, vamos a salirnos de este menú, les decía yo que este es el botón para la cámara, lo dejamos activado y ustedes pueden ver aquí que puede tener modo de cámara y modo de video, pueden ustedes grabar videos de alta calidad como ya les dije, la cámara normal tiene, que es de 5 megapíxeles, tiene modo panorámico, tiene detector de sonrisa y hasta graba video en cámara lenta, que son otras cosas que me han llamado la atención de este teléfono, el cubo multimedia, este otro botón que les mencioné, la parte de arriba, cuando ustedes lo aprietan, aparece este cubo que tiene todas las aplicaciones que están acá abajo, las fotos, la música, el video, radio FM y ustedes escogen por ejemplo dándole vuelta quieren juegos o quieren el reproductor de video o quieren reproductor de música, vamos a probar los juegos, aquí en los juegos ustedes podrán ver desde Google Maps hasta otros juegos, sudoku, varios juegos que vienen ya instalados, pueden ver también, aquí vamos a darle más vueltas, el reproductor de música o si no les gusta esto de andarle dando vueltas pueden ustedes escoger acá abajo las secciones, vamos a ver el reproductor de video, este teléfono tiene como les dije, video en alta calidad, o sea lo podrán ver ustedes ahí en mi podcast en las muestras que les dejaré de fotos y de veo, es un, vamos a dejar, vamos a activar algo en el menú, vámonos al convertidor, tiene diferentes opciones en el convertidor y vamos a regresar con el botón del centro, lo dejamos apretado y regresamos a la página principal, nos vamos al menú otra vez y vamos a abrir una nota, cuando ustedes le dejan apretado al botón del centro pueden ver que está corriendo las notas, el convertidor y nos podemos ir de nuevo a la pantalla principal, es un teléfono multitasking que es rápido, tiene un navegador como ya se lo enseñé de internet, que es de los que me han impresionado porque de entrada tiene flash, vamos a los favoritos, previamente ya puse la página de Byte, pueden ustedes ver todo esto o pueden decir quiero pantalla completa, y ahorita se está conectando a internet y va a poner la página de Byte y es de los que han dado menos problemas para ejecutar flash, estoy pues contento en este aspecto con este Samsung Jet al respecto, este teléfono tiene varias funciones interesantes que ustedes pueden descubrir como por ejemplo en la radio FM les permite grabar y tiene algo que se llama motion gate que les permite por ejemplo si ustedes están haciendo una llamada, lo tienen obviamente junto al oído y de repente se lo separan y lo ponen en una superficie plana, automáticamente se activa el altavoz, ustedes pueden tener acá también salida para televisión, pueden configurar algo que llaman llamadas ficticias, pueden girar el teléfono para silenciarlo, hay varias cosas que ustedes pueden ir descubriendo en este teléfono de Samsung que en México cuesta seis mil pesos en prepago y que estamos aquí reseñando en BytePodcast.com, si tienen ustedes algún comentario, si ya lo usaron o alguna pregunta ya saben en BytePodcast.com encuentran ustedes este y otras otras reseñas de teléfonos, este es el Samsung Jet GTS 8000